Banorte anuncia un programa de apoyo temporal para que sus clientes de tarjeta de crédito, préstamos personales y de nómina, reestructuren sus deudas y reciban un periodo de gracia de cuatro meses para cubrir mensualidades sin recargos, sin recortes también al buro de crédito. Grupo Financiero Banorte dio a conocer que diferirá cuatro meses los pagos de tarjeta de crédito, financiamiento automotriz, crédito de nómina, crédito hipotecario, crédito a pequeñas y medianas empresas y crédito personal a aquellos clientes que así lo soliciten, al haberse visto afectados directa o indirectamente por la pandemia del coronavirus. A través de un comunicado, Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte, señaló que son los de casa y que enfrentan los mismos retos que toda la sociedad. Agregó que el COVID-19 representa un gran desafío para todos. Como eslogan, hoy que nos necesitan, estamos unidos, aunque no podamos estar juntos. Si usted es cliente de Banorte y necesita acceder a estos beneficios, es importante que sepa que para solicitar cualquier tipo de apoyo, deberá estar al corriente de sus pagos al 20 de marzo. Deberá solicitar la ayuda entre el 25 de marzo y el 30 de abril. La petición puede realizarse en la página web. En Banorte nos ponemos en tu lugar, donde se dará más información o por vía telefónica al 81-8156-9691 en el centro de contacto de la institución financiera. Las autoridades de Banorte agregaron que la banca por internet y la app del banco operan todos los días las 24 horas. Las redes de cajeros automáticos y corresponsales están habilitadas al 100% en todo el país, así como sucursales y centros de contacto estarán abiertos con el personal mínimo requerido. Imagen.